A ver, esto que sería cómico, Alberto y nosotros también seríamos tres. Los juveniles ya están aquí, chulo. Los juveniles sin juveniles. ¡Abi! Estoy acostumbrado a bailar hoy. ¡Fuera! ¡Has pagado! ¡Has pagado! ¡Has pagado! ¡Has pagado! Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, el presidente. ¡Sí, no puedo ver la pasea. ¡Fuera! ¡Fuera! Nos encontramos en el Valle de la Serena para la tercer día partido. Borneo Mancomunidad entre el Club Deportivo de Filipinas de Tamaña, Club Deportivo de Tamaña, ¡Fuera! Ya, el melloto. Si melloto, no va a estar aquí, melloto. A ver, te vas colad como huevo. Cero hago en triangular. Primero la hace hilipeche castor y después el que pierda de estos... Equipo... Iguala con un radio. ¡Glández, Roberto! ¡Roger! Siempre fue un placer. ¡Pol Facebook! Hoy ganamos con sí con el David Rodríguez. Hoy ganamos con sí. Hoy ganamos con sí con el David Rodríguez. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No, 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 no. ¡Motolón! 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 26 minutos de este único tiempo, que va a 45, empata el 13 para todos, listos chinos. Empató el partido, empató el listo chilón. Perdí tiempo ahora, coge los balones. ¡No! ¡Qué pita! ¡Penal! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Bueno, penalti que podría salir afuera. ¡Para para el lucho! ¡Para para! ¡Para para el lucho! ¡Sí, para para! ¡Bien! 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 ¡Bien Bueno, pues a punto de conclusión de estos 45, tiene una oportunidad de Oroly, por lo menos de empatar el partido, ahí está, listo, vamos a ver. ¡Tripe! ¡Arenviento! ¡Vengan cartas! ¡Vengan un punto! ¡No, no! ¡Arriba! ¡V важно! ¡Aca! ¡Ya, ya, ya, ya!